Veo Montevideo, tímido monte, tendiéndome Detenido te dio de vino y viento Vendiendo mitos te medité De venido nieto, de medio evo, envidienme Vivo intento, invento Montevideo Viéndote en movimiento, te vi temiéndome, endemonié Tanto miedo, tímido, vomité Donde te viví, donde me novié Mi nido tendido en Montevideo Te vi emotivo, me motivé de Quintineo Mi Montevideo, te entendí, te odié Timoníe mi vino, te di mi vinte Evidentemente, te vi demente Te vi mintiendo, te vi viviendo Te vi divino, de viento y envido Montevideo 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 Montevideo